Desde los juegos hasta las armas. ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los niños a involucrarse en conflictos armados del siglo XIX y parte del XX? Es lo que usted podrá descubrir en la exposición que hoy alberga la Biblioteca Municipal de Concepción. Es mostrar el ambiente social que se vivía en esa época, los juegos que tenían los niños, pero fundamentalmente cuál era el compromiso de esos niños con respecto al sentido de patria, que en ese tiempo todavía era muy básico. Una muestra para la familia que busca que a través de material gráfico y audiovisual se pueda conocer una historia no contada, esa que involucra a los pequeños héroes de nuestro país. Como muchos jóvenes e incluso niños que fueron a la guerra, lo que es una historia trágica, pero hay que conocer, porque el sacrificio de ellos no debe nunca ser olvidado. Por eso esta exposición en particular es importante para Concepción y para la juventud penquista, ya que pone en valor lo que hicieron y lo que pueden hacer cuando en circunstancias se lo exigen. Que visiten en la Biblioteca Municipal de lunes a sábado en horario de 9 a 18 horas, los días viernes y los días sábados de 9 a 2 y media. Están todos invitados, es una muestra que de verdad recoge y da cuenta de parte de lo que ha sido la historia y el compromiso y patriotismo que tuvieron muchos niños. Detalles desconocidos sobre la independencia, la guerra del Pacífico y otros hechos relevantes puede conocer en esta muestra. Bueno, lo que he visto hasta el momento ha estado bastante buena, me han llamado la atención algunas cositas, así que creo que le voy a decir a varios amigos que vengan para acá. Una actividad llena de cultura donde uno aprende bastante, sobre todo sabiendo, o sea, no sabía al menos que muchos jóvenes, muchos niños incentivaron, ayudaron a todo lo que es la guerra. La exposición desarrollada bajo la Ley de Donaciones Culturales, tras abandonar la ciudad, pretende trasladarse hacia el norte del país.